de operaciones del Instituto Nacional de Estadística para el Censo de Población y Vivienda 2024. En este momento estamos en el armado de las cajas del departamento de Cochabamba. Como se les comunicó anteriormente, ya hemos armado seis departamentos, los cuales también ya hemos empezado con su distribución. El departamento de Oruro ya se encuentra en el comando Camacho, en el regimiento Camacho, disculpen, y Potosí también ya ha sido trasladado el día de ayer y estamos próximos a trasladar al departamento de Chukisaca y posteriormente ya continuamos con Tarija, Pando y Ben. El trabajo vamos a concluir en la distribución hasta finales de febrero y del armado, de la misma manera hasta finales de febrero terminando en el departamento de La Paz. En este momento toda la gente que ustedes pueden ver detrás mío son más de 300 personas distribuidas en dos turnos, cada turno de 170 personas aproximadamente en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y posteriormente de 2 de la tarde a 10 y media de la noche. Aquí ustedes pueden ver, este es el contenido que tienen las cajas, cada una de estas cajas como ustedes pueden ver llevan bolsas, diferentes bolsas. Cada bolsa es un trabajo para uno de los cenicistas con el material que ellos van a trabajar. Estas bolsas contienen los mapas con los tableros para que el cenicista sepa cuál es el recorrido que él tiene que realizar ese día del 23 de marzo. Tienen los cuestionarios en los cuales van a ser registrados cada uno de los bolivianos. Posteriormente tienen los formularios correspondientes a la finalización de la jornada cenizal, que es un resumen de todo el trabajo realizado. Tienen las credenciales, que son credenciales con la cual la población va a poder identificar que son los cenicistas que están viniendo a hacer el registro necesario. Tienen el estuche para llenar el cuestionario y lo más importante que tenemos son los stickers de casa cenizada, en el cual una vez terminada de hacer el censo en la vivienda, el cenicista seguirá pegando estos stickers en la puerta.